Instituto Valdor 2000 presenta Canal Educacional Valdor Clase número 6 de Algebra Potencias Objetivo Conocer y aplicar las propiedades de las potencias en Algebra Repaso clases anteriores Términos semejantes son los que tienen la misma base y el mismo exponente No interesa el coeficiente Para sumar o restar en Algebra solo se suman o restan términos semejantes O sea, los que tienen la misma base y el mismo exponente No interesa el coeficiente Para multiplicar se conserva la base y se suman los exponentes Observe, no se puede sumar porque no son semejantes El resultado es A elevado a X cuadrado más X3 División Se conserva la base y se restan los exponentes Conservamos la base A y restamos X cuadrado menos paréntesis X cubo más 1 Continuación Toda letra elevada exponente diferente de 0 es una potencia de A Así, A al cuadrado es la segunda potencia de A Las reglas de potencias algebraicas En primer lugar, si hay signo delante de la potencia debe observarse el exponente El resultado depende si este es par o impar Ejemplo Hay signo en la potencia, hay que observar el exponente En este caso es par o impar, el resultado es positivo Segundo caso Exponente impar, negativo Tercer caso Exponente impar, negativo Menos por menos, más Los signos de suma y resta ubicados al centro Separan operaciones No interesa si el exponente es positivo o negativo Solo si es par o impar En primer lugar Hay signo en la potencia, exponente impar Menos por menos Hay signo en la potencia, exponente par Positivo Más por menos, menos Segunda ley Los exponentes exteriores multiplican a todos los exponentes interiores No se aplica en caso de suma y resta en el interior de paréntesis Ejemplo Signo de la potencia negativo, exponente par, resultado positivo Se multiplican los exponentes, menos por menos, más Dos por una, dos Segundo ejercicio Menos Impar, resultado negativo Los exponentes se multiplican Más uno por menos uno, menos uno Tercera ley de potencia, se puede cambiar el signo del exponente De un término, cambiándolo de lugar De numerador a denominador O viceversa Luego resulta uno, dividido por a elevado a más uno Continuamos Signo en la potencia, exponente impar Resultado negativo Menos por menos, más Multiplicamos los exponentes Cinco elevado al cubo es ciento veinticinco A elevado al cubo Número cuatro Signo en la potencia, exponente par, resultado positivo Multiplicamos los exponentes A elevado a menos cuatro Signo en la potencia, exponente par, resultado positivo Más por más, más Dos por una, dos Signo en la potencia, exponente impar Menos por más, menos Menos cinco por uno, menos cinco Los exponentes negativos Los colocamos positivos Cambiando de lugar el término Como observamos en la pantalla Aplicando estas tres propiedades de potencias Usted resuelve cualquier problema de potencia Tendido el tema de tu ¿No se va? Eugenia ¿No se va?